... Hola Leo, ¿cómo te va? Bueno, otro día en la oficina, voy a estar ahí en el fondo esperando a la gente y anda avisándoles que ya llegamos. Bar Virtual El Crimen, tercera temporada. Un encuentro casual entre abogados, peritos forenses, criminalistas, periodistas. Partimos del crimen para cuestionarnos y buscar respuestas dentro de la sociedad y entender lo que nos pasa. Bajo la conducción de Enrique de Rosa. Por Radio Conexión Abierta. Otro crimen que dará. Otro crimen que dará. Bueno, ¿cómo les va? Buenas noches. Estamos en otro encuentro acá con ustedes por Conexión Abierta. Ustedes saben que nos pueden escuchar por www.conexiónabierta.com.ar Esto es Bar El Crimen. Y tenemos nuestras varias vías de comunicación que ya les iremos contando. Tenemos ahora una aplicación para escuchar online. Pero, mientras va llegando, vamos a ir esperando que van llegando mis compañeros de mesa, acá a la mesa del bar. Este bar virtual en el que jugábamos un poco con la complicidad de ustedes de cómo la virtualidad termina siendo una gran, gran mesa de bar. Hoy no vamos a tener las líneas abiertas por dificultades de la tormenta, pero en definitiva nos vamos a estar conectando con ustedes. Pueden escucharnos, como les dije, www.conexiónabierta.com.ar Y ahí van a ver todas las diferentes formas de conexión. Para quienes empiezan con nosotros es contarles un poquito cómo es la metodología, el porqué de nuestros encuentros y por qué hoy recordarlo. Primero porque a veces aprovecho que estoy solo en este soliloquio de sujeto que está en el bar hablando solo, pero está hablando con ustedes al mismo tiempo. Contarles que el programa es sobre, para el crimen, es un lugar donde nos encontramos gente que, por cuestiones profesionales, nos dedicamos a temas legales, temas forenses, temas que tienen que ver con el crimen. Esto que atrapa tanto a la gente y que, de alguna manera, encontramos por ese lado empezar a tratar de entender una sociedad compleja. Y cómo esta sociedad compleja va bailando entre el placer, entre lo erótico, entre el eros, decimos nosotros, y lo tanático y la muerte. Y un poco todo el programa es eso. ¿Y por qué empezar hoy por eso? Porque, la verdad, tenemos un programa presentado, pensado, y de golpe, antes de venir, nos enteramos que algo, hasta se vuelve a instalar un tema que, de alguna manera, figuraron en el libro de historia. Un grupo, o unos anarquistas, ponen una bomba acá, en el centro de la ciudad, en el cementerio de la Recoleta, y la persona, quizás en este momento, ya ha sido otra la evolución, la persona que la pone, padece las consecuencias de ella. Pero, bueno, empezar a usar este espacio para repensar, para pensar, para reflexionar, a ver qué nos está pasando. Vamos a utilizar diferentes cuestiones, que son las que van a ir surgiendo en la mesa, pero básicamente es hablarlo con ustedes. Vamos a un tema musical y empezamos. ¡Gracias! Bueno, ya estamos, han llegado mis dos amigos y compañeros de mesa. ¿Qué tal, Amparo? ¿Cómo te va? Bien, ¿qué tal, Enrique? Buenas noches. Daniel, buenas noches, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo andas? Bueno, yo sorprendido. Bueno, la verdad, voy a encontrarme con, antes de venir para acá y pensando qué charlar, y teníamos pensado todo el tema que nos une a nosotros y demás, que es el tema de las víctimas, de la victimología, de los crímenes, y de golpe encontramos una foto de un señor con unos bigotes de los antiguos, y miro Twitter y aparece Ramón Falcón, y digo, ¿qué tendrá? ¿Será aniversario? No, alguien había puesto una bomba en la tumba de Ramón Falcón, el jefe de la policía que a su vez había sido asesinado hace 109 años, y todo esto pasa en La Recoleta hace un rato, hace nada más que un rato, y quien lo hace aparentemente se autotitula como un grupo anarquista, una mujer habría entrado disfrazado, quizás lo haya sido, como una discapacitada, en silla de ruedas, se queda hasta el momento de cierre, y ahí hace detonar un artefacto, o le detona un artefacto, todavía nos faltarán noticias, y ella tiene pérdida de tres falanges de la mano, lesiones granofaciales, y esta es la información que tenemos de hace unas horas. Ahora, yo podría dejar de pensar que, bueno, sí, todo esto lo asocian con el tema del G20 y demás, pero a mí me sorprende cómo de golpe en la Argentina no salimos de temas para pasar a otros, se nos instala, es como aquel que no pagó la deuda anterior, no la recupera, pero crea una nueva deuda, arma una nueva situación. Es complicado, porque voy a usar una palabra tuya, por el efecto contagio. Claro. Ojalá sea la última. ¿Vos sabés que yo creo que no? ¿Vos sabés que yo lo saco? Porque creo que estas cosas tienen el objetivo de ser un ensayo. Es decir, la sola noticia intenta plantear eso, ¿no? Sí, 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 más a, bueno, a un personaje de Argentina, ¿no? En una tumba bastante emblemática. Fue en un cementerio muy particular. Y en un cementerio verdaderamente muy particular. Fue en un cementerio de La Recoleta. Y pintoresco. Yo leía, porque obviamente mentiría si dijese, bueno, sí, lo tenía el dato, que había sido asesinado, en realidad, por un anarquista ruso, Simón Radovitsky. ¿Qué cosas del destino? Esto sucede en 1907, más o menos. Y parece que Falcón era un sujeto bastante duro. Y, bueno, finalmente son los anarquistas de esa época que en algún punto tenía cierta lógica, aparentemente, si uno lo lee hoy. Pero, bueno, finalmente la historia es que casualmente lo indulta Radovitsky y Politi Grigosen. Pero, ahora que estemos hablando de esto ahora, es el eterno rotorno, ¿no? Era duro y correcto, según mi ex jefe, Gerildo Regioli. Que lo admiraba. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Me contó toda la historia. Pero, bueno, la historia a veces vuelve a repetirse y estos temas del G20, no solamente de Argentina, en cualquier lado que vayan, siempre hay problemas. Pero el tema es el efecto contagio, ¿no? Como decís vos, que esperemos que sea un hecho aislado. Este país ya pasó de todo. Ya pasó de todo para tener esto. Claro, o sea, es eso. Veníamos hablando con Amparo y decíamos, ahora hace un tiempo, unos años no hablábamos de sicarios. De hecho, la palabra no existía en la jerga. Es decir, vos, porque sos penalista hace muchos años, no usabas, no conocías, digamos, la palabra. Sabías que un tipo asesinaba a otro. Sí, claro. Pero, y eso era obvio. Y que había asesinato por encargo. Eso ha existido siempre. Sí, estaba en el código penal, sigue estando. Ahora, el sicariato, el sicario, no existía. Había tipos que estaban en contra del sistema. Ahora, la idea del anarquismo, a mí me preocupa esto que de golpe ciertas estructuras no casualmente aparecen. Y en realidad, uno de los temas de hoy era el tema de esta ausencia de límites en todo. Que vamos a hablar más adelante. El tema de los DNI sin sexo. Por favor, desde ya no estamos tomando postura ni nada, porque evidentemente ya tomar postura puede pasar a ser preocupante. Ahora, los no DNI, no solamente el lenguaje inclusivo, sino que es estigmatizante tener sexo, confundiendo sexo con el hecho de adquirir, podría ser sexual, es decir, la toma de conciencia respecto a algo, es decir, el aspecto biológico, el aspecto social, y cómo esta autopercepción, esta cuestión de ausencia de límites, tiene que ver con que, bueno, de golpe también está mal que venga el G20, y un grupo decide que no. Y un grupo oponente decía, ¿cuál es el fin de la anarquía? Que claramente que se rompa todo, ¿no? Sí. Sí, y hay que ver por dónde vienen esas historias, ¿no? Esas historias hay que ver bien por dónde vienen. Si es un grupo minúsculo que piensa de esa manera, o está organizado por otro lado. A ver, porque evidentemente, vos estás tirando a donde yo pienso. Porque uno nunca sabe por dónde vienen las cosas. Hay que ver y después se va decantando. A veces la historia no es historia, sino que la historia se va armando. Ese es el problema. Hay muchas cosas que nosotros pensamos que fue historia y no fue historia. Se planearon muchísimos años antes. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la Revolución Bolchevique, todo armado, todo consensuado, por gente de extremado poder. Y bueno, uno leyó libritos de historia, cuando es más grande, leí libritos de historia que dejarlo de lado y ver la realidad. Que a veces las cosas se van consensuando. Ahora, esto, yo voy por ese lado, ¿no? Como, evidentemente, cuando uno se aleja un poco y mira el bosque, dice, oh, mira, oh, mira, qué casualidad que esto se ve con esto, esto otro se ve con esto otro, esto otro se ve con esto. Oh, mira, qué casualidad que se parezca tanto a algunos de los episodios que vos mencionaste, casualmente en particular uno previo a la Revolución Bolchevique, que claro, queda bien imaginar que era una revolución contra un grupo que se oponía a la prepotencia de los Zares porque en realidad la gente no comía, estaba muerta de hambre. La historia oficial cuenta eso. Ahora, entre medio, son grandes cambios sociales que están digitados, están manipulados. Cuando uno empieza a viajar un poquitito, de golpe dice, ah, mira, con razón acá están poniendo 400 millones de dólares en solamente una central de contenedores. ¿Qué tiene que ver en la bomba, en la recogida con los 400 millones de dólares? Todo. 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 Y si no se ve el panorama entero, después es cuando nos perdemos en la, en, qué sé yo, en pensar que hay delitos que tienen nombre, apellido y son estáticos, ¿no? Y todo es mucho más dinámico. Totalmente. Por eso hay que ver verdaderamente por dónde viene eso, ¿no? Hay que ver. No tengo conocimiento de dónde viene, pero yo dudo de todo. Ahora, a vos, a ver, empecemos y, o sigamos. Hoy el programa, para muchos de los que piensan, si tienen un viso conspiranoico, disculparán, pero, este, ah, bueno. Primero, a mí me hace mucho ruido, como dicen ahora, que las cosas hacen ruido, ruide, este, que de golpe tengamos anarquistas. Yo, yo, pero al menos otra palabra. Justo en este momento. Que justo en este momento viene el G20, justo en este momento que tenemos una, una crisis económica fulminante. Particularmente importante. Con lo cual, a ver, ¿qué pasa si resulta de que todo esto que supuestamente empuja para un lado, en realidad está empujando para el mismo lado que los que supuestamente creen combatir? que no se entiende. Es muy probable, es muy probable. Vos tenés muchos hechos que distraen, no sé, Boca-River, River-Boca, en el choque te distrae, te distrae una o dos semanas. No es normal que ciertas personas que tienen mucho poder políticamente sigan hablando Boca-River y te distraen. Mientras tanto, tenés un 50% de inflación, tasas al 73, un dólar que de 20 a 40, eso sería una cuestión menor. Pero lo importante es Boca-River. Claro, pero pasamos al tema del crimen, porque si no, no vamos a ir por el tema político, pero yo lo que creo es que, por ejemplo, ese Boca-River o eso nos tapa de lo que decimos siempre, el tema ya y la desapareció. Eso ya no existe más. Ya no existe más y evidentemente por ende desapareció y esto quiero informarles la pobreza, desapareció la pobreza de la agenda. Ahora, entre medio esta violencia que siempre planteamos que es, emerge por diferentes puntos, para contarles a la gente que está del otro lado y con nosotros el tema de, el tema del famoso tema del Triángulo de Galtún que hay una violencia estructural, una violencia cultural pero seguramente vemos la que emerge, la puntita que es la violencia la que se llama emergente no hay mucho tiene que ver con la gente a veces se queda con esa punta de la esencia imaginando que no hay nada por debajo y es todo por debajo y solamente se una un pedacito. Correctísimo. Puede ser un hecho aislado, puede ser dos, tres loquitos que se juntaron como puede ser gente que le dieron manija como puede ser de los dos lados del mostrador. Bueno, es que sí. Si yo lo pensara un poquito como fueron todos los episodios anteriores de anarquistas terminan resultando en un ajuste. Claro. Es decir, la revolución bolchevique terminó si lo que querían era salir de un gobierno totalitario lo consiguieron en concreto tuvieron el gobierno más totalitario quizás de la historia y con más muertos de la historia. Ahí no 30.000 desaparecidos en serio varios millones de muertos en serio y es un hecho entonces y gobiernos tiránicos y demás. Ahora de golpe aparece esto y vuelve al tema de la pobreza la pobreza parece haber desaparecido y de golpe aparece una nena de 13 años que en un hospital de resistencia muere por una infección una neumonía 13 años muere por una neumonía pero dando a luz que muere también el bebé con 13 años con el bebé y desnutrida obviamente eso se descarta porque obviamente se descarta si ya eso eso quiero aclararles que no nos interesa nosotros acá en el bar comemos pero la pobreza no es un tema que cuente porque de hecho no existe ¿no vieron que se estaba hablando de boca arriba? ¿la gente se iba comiendo de venta? ¿saben cuánto se vendía una entrada de reventa en boca arriba? 120.000 pesos 5.000 dólares decían mis hijos 5.000 dólares sí es un poco mucho da como para comer ¿no? bueno finalmente los dos países existen como dicen los franceses el franceses es belemiano existen bien instaladitos hay dos países la la sociedad en dos velocidades existe y y bueno a mi entender esos son crímenes y sí el problema es que es una cuestión silenciosa que se van instaurando y te lo van instaurando y te lo dejan y te lo vas aceptando y lo vas aceptando y la mayoría de la gente sí porque vas a ver la televisión y como bueno yo la verdad veo muy poca televisión pero la televisión es una manera de limarte la cabeza no te quema la menor duda aparece a mi me sorprende la habilidad que han tenido obviamente cuando hablamos de grupos y de grupos de poder Iván no es un grupo que se reúnen los sábados cinco señores para decir esto sino son grandes mega tendencias que claramente están probadas como si uno dijese marketing es decir no hay no se reúne el señor McDonald con el señor Kentucky Fried Chicken diciendo vamos a hacerlos comer mal y engordar es una tendencia ahora estás hablando de un tema fascinante entonces esa tendencia que no es la instalación en base a un grupo como Piranoco que se visten con capuchas sino que se instala es que de golpe todo esto pase y esté instalado en lo social y claramente en medio de esto parte han impactado y han encontrado en las redes sociales un campo orégano sobre esta chica yo leí el otro día que alguien en vez de pensar lo terrible que todo esto significaba empieza a plantear que todo esto es por no tener la legalización del aborto o sea nuestro grado de la desnutrición es por no tener el aborto claro ahí está entendiste me alegra mucho que siendo abogado penalista entiendas la base de la desnutrición lo acabo de entender recién claro entendiste cómo se soluciona claro está clarísimo cómo la gente va a empezar a comer claro y cómo ah bueno entonces están en contra del porque uno está en contra del aborto o sea está en contra de cuando vos analizás estas cosas verdaderamente bien fríamente mete miedo es que sí la criatura de 13 años es una criatura de 13 años embarazada desnutrida a la deriva del señor y no va a ser la última y no es la última no a ver es que este es el punto estos recuerdan que lo hablamos con la fiscal del caso de la embarazada en la famosa y lo voy a repetir hasta el atajo para que no se olvide porque aunque no lo crean sigue existiendo el hotel pero ya fue claro aunque no lo crean esa villa sigue existiendo ahí sigue habiendo gente que como fue el partido de boca arriba sigue sin comer adecuadamente y sigue habiendo gente perversa que va a utilizar alojamiento para usar juguete sexual no es no es otra cosa más que esto este adolescente se acuerdan los witchy que aparecen por televisión y que decían que se les daba de comer que chaco todo eso y andaba bueno esta era una nena una nena witchy claro esta era una nena witchy que ese tipo como no es mapuche no nos interesa otra categoría claro es otra categoría de pueblo originario totalmente tiene menos chapa bueno esa es la otra vos date cuenta yo te voy explicando porque vos al ser penalista no te das cuenta que hay es muy bueno aparte hay pueblos originarios y hay pueblos originarios hay categoría este no es tan originario este no es tan originario sería semi originario es semi originario y evidentemente yo creo que no importa mucho que el bebé no haya llegado a término que se muriera que hubiese que intervenir la nena y que la nena muriera por eso esos temas ustedes lo habían escuchado mucho no no yo creo que este tema no va a pasar 24 horas puede llegar a estar tampoco no sé yo no lo había escuchado directamente me enteré viniendo acá no no sé ni cuándo fue esto ahí está fijando esto se hace ah fue una tonelada de tiempo esto es del 10 de este mes no 14 hace como 4 días sábado ya está y empate boca arriba empate entre medio tremendo el domingo claro y es de la única que nos enteramos y estas cifras estas cifras son muy altas en la Argentina lamentablemente son muy altas y van a seguir pasando y van a seguir sucediendo y hace años que sucede esto no es de ahora obviamente pero tampoco hay una vida de solución no hay una vida de solución y vos el crimen este de la embarazada que decís siempre dos semanas en la Argentina es tremendo no lo podés mencionar más porque ya sos arcaico soy el arcaico definitivamente mucho más después de haber cumplido años pero digamos este él pero el dos semanas basta con eso terminada en dos semanas pasó lo de la mujer nos enteramos lo de la mujer embarazada lo de Sheila lo de esta chica Wichi y había otro caso más hay un ejercicio que es que es simplemente tomar cualquiera tipo hombre de negro viste los diarios amarillistas y es fascinante porque bueno porque básicamente es charlar con ustedes obviamente en la mesa pero con ustedes que están del otro lado y que bueno mándenos sus temas en bar el crimen arroba gmail a la página de bar el crimen en facebook al twitter de arroba bar el crimen o a los nuestros este arroba dañide daliel peión bajo martínez díaz arroba en paro con ad y arroba enrique de rosa pero básicamente si no nos lo mandan a bar el crimen que temas pero básicamente la idea eran temas por sus sectores violencia de tal tipo esto y el otro y cuando vamos a pensar bueno y de que tema puede ser más sensible hay 20 por ejemplo en 3 de febrero San Martín para hacerlo más para cerca es lejísimos del capital no va está pegado pero no importa no es capital no se preocupe si recoleta una bomba pero hoy vaya al San José de Cuatro de la Nuestra creo que hoy apareció un hombre que contrataba a una mujer de limpieza pero al mismo tiempo la tenía medio sometida y me hizo pensar el que había traído la misionera en la zona de Quilmes 76 años de la mujer 40 la cuchilla y después se intenta suicidar entonces como siempre yo esperaba digo bueno puse el cronómetro y dije a ver en qué momento me preguntan qué patología tenía el hombre o cómo era la sexualidad entre un hombre de 76 vos te acordás Daniel que el gran tema con el de allá era así cómo era la sexualidad del hombre con la mujer la única pregunta la única pregunta después además si la mató o no la mató eso es una anécdota y causa Berazategui me parece fiscalía de Berazategui ¿quién lo había tenido a Taria Mena? no otra fiscalía no recuerdo cuál era el fiscal pero de Berazategui estoy seguro que fue así pero eso pasó hace 10 millones de años yo creo que sí vos sabés yo me estaba acordando el otro día si el otro día es hace dos días porque vivimos un poquito acelerados el caso de Gustavo Agustinimarki nuestro amigo eso fue en el Pleistoceno realmente habrá pasado no sé 5 o 6 meses pero a mí me parece 4 años 5 años bueno Gustavo Agustinimarki les cuento Gustavo Agustinimarki es el amigo abogado a quien le mandamos salud pero que tenía un cliente no sé si lo sigue teniendo a un señor que sale de un supermercado se pelea en Quilmes en la lejanísima localidad de Quilmes que también eso es el impenetrable el Far West el Far West y saliendo de un supermercado un almacén de campo zonal llamado Carlefour le pega un tiro una discusión te voy a matar y bueno se peleó en la fila del supermercado en la fila del supermercado y el hombre lo terminó matando sí, sí fue muy resonante porque realmente demuestra la falta de frenos ¿no? bueno y ahí estamos la violencia la que vivimos y el te voy a matar tenés que tener cuidado el te voy a matar y yo estaba mirando hoy hubo en a ver en la ruta 25 o 26 de Pilar entre Pilar Marius y demás domingo a la mañana un auto le tira al otro y y se agarran entre ellos hasta que se empiezan a cuchillar a cuchillar muertos domingo a la mañana otra vez zona salvaje no está llena de countries este la zona ya tenés un cuchillo en el auto sí claro obviamente es un tema y de golpe también veo que al senador diputado Olmedo que es senador el de sal diputado amarillo es diputado porque votó en el debate del aborto me lo acuerdo claro mató y eso casi se le cayó el escenario cuando no está haciendo la decisión pero eso para ustedes un auto lo choca a él lo vuelve a chocar al chocarlo pierde el control se golpea y él está acusado promisio culposo no sabía no sabía no ah no veanlo porque es 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 fascinante bueno todo esto pasa en en nuestra comarca espera te estás olvidando del caso que me contaste hoy en Ballester ¿cuál? el de la la mujer corredora que estaba con ah no bueno eso es terrible es terrible una chica bueno de hecho hubo una chica de 21 años que estaba con su corredora de kartings estaba con su novio corredora de TC Moura una categoría de turismo carretera y los asaltan y bueno la chica matan a la chica pero tirotean y matan a la chica ¿qué facilidad tenemos en esta sociedad de hablar de de un homicidio como si fuera verdaderamente bueno todo el punto es ese como estuvo lluviendo todo el día ¿no? claro bueno es que literalmente literalmente es eso vamos al tema musical Leo y pasamos y seguimos vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo este tema, todos estos temas terminan afectando a nuestra propia salud mental, ¿no? A nuestro propio estrés, al estado en el que vivimos. Nuestra calidad de vida diaria. Nuestra calidad de vida diaria porque vivimos en una neurosis permanente y en un país psiquiátrico. Ahora, ¿no tenemos que empezar a plantear que la necesidad primaria es empezar a reclamar paz, estabilidad, el derecho a la felicidad? Hasta me siento absurdo planteando esto, pero digamos... No, 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 que es el bienestar. Es básico. La felicidad es el bienestar. Es básico, sí. Es básico, lo que estás planteando es básico. Bueno, en campañas políticas de todos los políticos de hace años, eso siempre es lo que te venden, ¿no? Después la realidad es otra cosa. Pero que está siendo cada vez peor. Porque te mire... Es cada vez más imposible. Y nosotros tenemos que poder actuar con la gente como, de alguna manera, como zángano, como abejorro, como algo, como una avispa que esté despertando constantemente, porque no podemos aceptar estas condiciones. Es decir, estamos preocupados, y ahora volvemos al tema inicial, en temas que nos instalan de afuera, como si el tema de género, el tema de... Mientras nos están matando, o sea, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Toda, porque estamos dormidos, estamos constantemente dormidos. Tenés cortinas de humo por todos lados, para distraerte, para sacarte del tema. A mí me llama mucho la atención, con lo liviano que se hablan de los homicidios. Estás hablando de que falleció una chica de 21 años. Sí. Es una aberración. O sea, tendríamos que pensarlo seriamente cinco minutos, todos cerramos los ojos y lo pensamos, ¿no? Todos los 44 millones de argentinos. Es una locura, me estamos hablando. Y se terminó el tema y ya salió otro, ¿no? Pero, bueno, ese es todo el tema. Por un auto. Y, a ver, y no es... A ver, y el punto no es por el auto, y el otro grupo que se pelean a la salida del boliche, y el otro grupo... Hay un dato que no tiramos por ahí, porque no está... Circuló por las redes sociales, aparece en un boliche de la zona de Costanera. O sea, habría un chico que habría sido también acuchillado, dicen que muerto por los patovilas. Circuló por las redes. Es verdad, no sé. El problema es que es verosime. Sí, sí. El problema es que es verosime. Bueno, causa patovilas boliche de infinidades. ¿Se acuerdan que el programa pasado contamos dos chicas que iban al colegio de 14 años que también una mató a la otra en la esquina? Lo que está circulando mucho en las redes, que a mí me llamó la atención, no sé si es una tendencia o hay más peleas. Peleas entre mujeres chicas, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si lo vieron eso. Sí, 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 sí. Ahora, la duda mía es, ¿hay más casos o hay más borros, más morros sobre eso? Pero, a ver, vos sabés que la pregunta es un poco la que vos empezaste a decir. Sí, y yo creo que por eso también el tema de la difusión. El otro día veía, justamente, estuve, bueno, ustedes saben, estuve unos días afuera, afuera, pero nada, acá pegado, no fui a China. Y de golpe, sentir que la diferencia es fenomenal es grave. Lo notaste. Claro, sentir que la diferencia es fenomenal es grave porque el planteo es, existe las modas, existe la imitación, existe la curula, los países que regulan las noticias, sí, ¿por qué? Porque se sabe que se imitan. Entonces, respuesta, ¿hay más y es peor o se nota más y se nota peor? Ambas cosas, es decir, porque una conceba a la otra. Claro. Porque inevitablemente vos ponés alguna de estas cosas y al rato aparece alguien que decide. Y por eso no es casual la instalación de, y ahí por eso yo lo tenía como uno de los temas hoy, la instalación de la ausencia de límite en todas cuestiones. Las noticias son una o dos del ámbito local, el antecedente en Mendoza, del registro civil de Mendoza, que le da la posibilidad a una persona de no contar con el sexo en su DNI. ¿Qué sería? ¿Sexo indefinido? ¿A dos personas? ¿Qué sería? ¿Qué sería una persona sin sexo? Le pusieron sexo, dos puntos, indefinido. Y ahora, dos diputados impulsan un proyecto de ley para eliminar la categoría de sexo. Y el tema es que, yo cuando me enteré de la otra noticia dije, para, en cualquier momento aparece alguien que, de la misma manera, va a aparecer algún diputado tratando de poner la ley. Efectivamente, la iniciativa surgió que en Río Negro, perdón, se avalara este reclamo. Es el primer texto redactado en lenguaje inclusivo. Por la diputada rionegrina Silvia Horn, de la Federación Argentina de Lesbianas, junto con la Federación Argentina de Lesbianas, perdón, gays, bisexuales y trans, fa, a, LGBT, elaboraron un proyecto de ley para eliminar la categoría de sexo en los documentos de identidad nacional. Ahora, el problema es casi la explicación posterior. Porque, claro, te dice, es estigmatizante, quita la autonomía, quita el concepto de autopercepción, cada persona tiene que ser como se siente. Y entre medio, me llamaron de una emisora y me dicen que hay, hablando de eso, estando afuera, que un señor holandés, esto casualmente fue un día previo a mi cumpleaños, que yo insisto, el señor parece la edad que tiene, nada más que en la foto buscará la mejor cita. No se buscó una antigua. Un señor de 69 años, pide que le saquen 20 años del DNI, porque la nota es así, no soy yo, es filo news, echen en la culpa para Golini. Este, pide que le saquen 20 años del DNI, porque levanta poco en Tinder. El hombre planteó su caso ante la juventud. 49. Y tendría 49. Asegura que sufre discriminación por tener una edad que no se ajusta a su físico. Y es en Holanda esto. Ahora, lo fantástico es que empezamos sacando el sexo, luego sacamos la edad. Después la nacionalidad. Bueno, y acá viene, y por qué no la nacionalidad. Y la fecha de nacimiento, tendría que eliminarla también. Y si la fecha de nacimiento, si no la acaban de la edad. O se puede correr, se puede correr. No eliminarla, se podría correr. Y lo más grave es que acá, además, no solamente van a modificar el DNI, sino que también la partida de nacimiento. Que ya directamente no somos. ¿Quién sos? A ver, yo este tema lo dejo colgando, pero ¿saben por qué? Porque a mí me parece que lleva, es por un lado carne de diván, pero no sé cómo llamar a los abogados a esto, porque es carne de código, diría este. Falta de seguridad jurídica. Porque la verdad, lo que se puede hacer después de esto es interminable. Hay modificaciones en los contratos comerciales, en el área penal, no se me ocurre, área en la que no esté complicado el tema. Porque al mismo tiempo, digo, ¿por qué yo no tendría edad para jubilarme? La invierto. Sergio, ¿te acordás del caso? No, pero no Sergio. Yo digo, de la misma manera que paso de 69 a 49, ¿por qué no si tengo 49 no paso 69? No, si yo me sumo 20 más me pongo jubilado. Yo me autopercibo ya jubilado. Sí, yo con 20 más ya estoy jubilado. Claro. No estaría nada mal. Mañana voy a la caja de abogados a iniciar los trámites. Pero si se trata de la autopercepción, cada uno tendrá su cuestión. Acá dice, Marta de Capital, hay una pregunta, dice, ¿a dónde se quiere llegar con todo esto? Es que... A la anarquía de la que hablábamos hace un rato. Ese es el tema. Este señor, graciosamente, y ahora voy al tema, el señor se llama Rathelvan, y da charlas sobre vida positiva y budismo. Ahora, muy bien no debe estar, con los franceses, dentro de su piel, si necesita cambiarse el número de la edad. Y muy bien, acá vos ves la foto, la verdad el señor no. 49 no. 49 no, 59 tampoco. 62, 63. Y ponele que siendo optimista, 62, 63 años. De 70 no parece. Y si le bajamos 8 no ha ganado porque Tinder quería... No, parece 69, que es lo que tiene. Pero se ve que el señor no tiene auto, porque los autos igualmente, a pesar de que estén bien el kilometraje, lo tienen. Entonces el señor no entiende esa parte. Es positivo y optimista. Ahora, ¿dónde se entiende? Yo creo que ese es el tema que tenemos que empezar a tratar con todos. La idea es que creo que se tiende a que no haya ninguna norma de ningún tipo. Y en definitiva la norma, pase a ser, vos me pusiste acá, Amparo, Sergio, va a ser Sergio, es cierto, ya lo habíamos hablado, esto. Y vamos a hablar, pero lo vamos a sacar para la vez siguiente, porque en realidad da para mucho con Max, el Maximiliano... Ceballos. Ceballos, de Ardena Per, la idea legal de Ardena Per, para nos contara básicamente qué ventajas podemos conseguir pidiendo cambio de documento. Ya no es pedirle que nos explique, en realidad lo que queremos es nuestras ventajas. Imagínate, te sacás 30 años, decís que naciste en París, te pones una fecha de nacimiento, qué sé yo, una fecha interesante. Bueno, yo creo que... Es a gusto de uno, ¿no? Te pones domicilio donde se te ocurra. Ahora, esto... Puedes tener un domicilio también donde quieras, ¿no? A demanda, digamos. El cielo es el límite. Claro. Es decir, no hay límite. Claro. Es fascinante. ¿Y el Estado no puede controlar a estos seres humanos? Bueno... No, no, fíjate que en vez de controlarlos, legalizan. Ah, no habría Estado. Es que no habría Estado. Estoy entendiendo un montón esta noche, ¿eh? Claro, viste. Me llevo un montón de ideas. Fíjate que se ponen a legalizar estas cuestiones. No hay... Perdón, ¿para qué pasas acumulando? Anotaste que el hambre tiene que ver con el aborto. Para mí no hay hambre, pero no hay hambre. No hay hambre, bueno. Tiene que ver, eventualmente, si legalizamos el aborto, se suena todo. El tema del hambre. La otra. ¿Para qué me hiciste ese Estado? No, no, no. Cuando vos podés tener una ciudad-Estado controlada por corporaciones. Eh, sí. Con códigos internos. Y ahí sí vas a tener scan de retina, reconocimientos faciales, porque la empresa sí lo va a poder hacer. Claro. Como de hecho... Sí, la empresa puede hacer todo eso. Como de hecho, ya está pasando en China. Ya están instalados los sistemas de reconocimiento facial. Bien. Inmediato. Por lo cual, tengo la sospecha que al Sofía, a los programas le importa un poquito un bledo, que cómo te auto-percibas. De seguro. Sospecho que, por más que te pongas peluca, y no, no, le va a importar... Te va a reconocer. Va a decir... Ah, pero eso es Daniel. Sí. Pero Daniela es Daniela. Claro, Daniela es Daniela. Pero yo tengo un papel que es otra cosa igual, ¿eh? Claro. O tres, veinte años menos, veinte años más. No me van a decir nada. Otra nacionalidad. Otra nacionalidad. Bueno, tenés casi la chilena, la sala de periodistas del... Sí, me mandaste una foto. Daniel Martínez. Sí, me mandaste una foto. Aparece así. Eso que es algún ancestro que anduvo teniendo... Y andas a ver, andas a ver, tendrías que averiguarlo en la familia. Una aventura, anduvo sembrando Danielos Martínez por el planeta. Andas a ver, ahora voy a consultar. No, no, cuando vimos ahí, lindo, te digo, el tema. Pero bueno, no hay límite. Y lo fascinante que a mí, a mí parece fascinante para vivir en otro lugar, digamos, ¿no? Digamos, yo no quiero vivir en ese lugar. Claro. Yo como tipo estructurado más o menos sé lo que soy, pero me gustaría que los demás también sepan lo que son ellos por un tema... La realidad no es estructurado, es una cuestión de sentido común. ¿Por qué te tienen que dar papeles? Porque si yo no tengo... A ver, si no necesito edad, si no necesito sexo, si me puedo cambiar el nombre... Tal cual. No necesitas estado. Para ir a ir a ir a estar, es cierto. Si vos definís tu identidad... Yo escuché... ¿Para qué le pagué un abogado por el divorcio? Hace un par de años, hace un par de tiempo... Yo tendría que haber autopercibido a otra persona y no estaba pasado directamente. No, también hay otra tendencia de cada uno, se tiene que generar su propio trabajo, ¿no? Eso es una tendencia que les vengo escuchando y es una tendencia peligrosa. Que es como que con eso quiere haber una, a mi manera de ver las cosas, como una eliminación del derecho del trabajo. No estoy de acuerdo... O sea, los emprendedores tienen que existir, derecho. Nosotros somos emprendedores, tenemos una mini pyme, un estudio jurídico. Pero veo que eso también hay una tendencia de querer... De querer instaurar algo... A veces vos querés una empresa, querés hablar mal de una empresa, la querés eliminar y empezás a tirar algo a la cancha y con eso vas empezando generando. Son todas bombitas que te van tirando y la gente lo va comprando porque indudablemente la gente compra, termina comprando con llego. Hay programas que tienen 36 puntos de rating, 40 puntos de rating, que son cloacales y tienen 40 puntos de rating. Ojo te va a musicar y seguimos. Son todas bombitas que te van tirando. Son todas bombitas que te van tirando. Son todas bombas 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 que te van tirando. de mi corazón, puede jugar el jack de diamantes, puede poner la reina de espacio, puede conceder a un rey en su mano, por la memoria de su frente. Bueno, acá mis amigos en la mesa aprovechan, mire, yo quiero ser testigo de que no les interesa, está llenando de papel en la mesa del bar, el mozo nos va a cobrar, después la propina, pero aprovechan que ustedes no están, se ponen al baño, no sé qué hicieron, mientras estábamos nosotros acá, en el bar, y de golpe dice, te enteraste, viste, bueno, así que ahora hablen y cuenten. De las noticias verdaderas. De las noticias de género, nuestra sección de género. Génere. Génere, género. Que te estábamos contando que una mujer en los Estados Unidos se casó con una estación de tren, no te enteraste. O hablas al micrófono, o hablas alto, o ambas cosas, si es posible. Una mujer se casó con una estación de tren en los Estados Unidos. Está muy bien, no va a pagar boleto, quiere decir. No, no, salió, se vistió, salió en las fotos. Si es la esposa de la estación de tren. Es la esposa de la estación de tren. Al menos ahí puede viajar. Y ella manifiesta estar muy enamorada desde hace mucho tiempo y no poder vivir sin la estación. Y que tiene sexo con la estación de tren. Por favor lean la nota, no se la pierdan. Bueno, no quiero ser obsceno. Y le da besos. A la estación. A la estación. Eso lo vi. Ahora, lo interesante es que esa señora, en una sociedad inclusiva, no está loca. Exacto. Está incluida. Está incluida. Está autopercibida. Yo no creo, si ustedes se dan cuenta, que ha desaparecido abruptamente una profesión y por eso tengo que estar creando otra de comunicador. Exacto. Ya los psiquiatras no existimos. ¿Para qué lo creen? No, si no hay más enfermedades psiquiátricas. Si no hay patologías. No, no, no. ¿La otra cuál era? La otra. Un japonés, esto salió ahí, un japonés se casó con un holograma. No me acuerdo el nombre del holograma. Eso es económico. Eso es económico, muy económico. Y es buenísimo porque no te discute. Y para tener, físicamente, hoy salió la nota. Es bígamo el hombre. Es bígamo. Ah, tenés razón, es bígamo. Está con las gemelas. Es Japón. Es Japón, sí. Hay una película, no me equivoco el tema, que se llama Ella, que es sobre la historia de amor de un hombre con una computadora. ¿Se casó con la compu ese? No se casó, tiene una historia. Con la computadora, como la que nos habla en el teléfono, bueno, tiene una historia con ella. ¿Cómo se llama el del iPhone? ¿Qué de Siri? Sí, sí, claro. Y hay Ciro. Hay Ciro. Hay masculinos, claro. Yo tengo a Siri, pero ahora existe a hombre. Y a Siri la tenés en diferentes tonos. Bueno, y ahora cuenten o contá el último. ¿Qué se fue? Ahí fue cuando cortamos, pusimos, Leo nos puso un tema musical y de golpe se enteraron que hay un hombre que se auto percibió como mujer, fue preso. ¿Dónde fue eso? No me acuerdo, no quiero decir mal el nombre, no me acuerdo fue. Para no ir a esa cárcel, fue preso. Bueno, fue acá. Fue preso y terminó violando a las mujeres con las cuales compartía la celda, claro. Porque era, se auto percibía mujer, pero era hombre. Y al momento ese se auto percibió como hombre. Se cambió. Sí, sí. Se ve que tuvo una confusión. Ahora, ¿cómo se continúa la historia? Después, ¿qué pasó? Lo trasladaron de unidad. No, no sé. Y lo violaron a él. Le hicieron un juicio por un nuevo delito. Pero bueno, ahí volvemos al tema del peligro de esta falta de límites y de esta mezcla y de este desorden completo en el cual vivimos. Otra profesión que yo creo que va a quedar totalmente fuera de foco, por eso se ven tantas mis ideas, son los realizadores de películas, ¿no? O sea, los guionistas, básicamente. ¿Para qué los querés? Claro, ¿quién es este guionista con esto? Con esto no. Ves un día las noticias mundiales y ya tenés... Un creativo que supere todo esto, igual hay que superar todo esto, ¿eh? No, lo que hay que superar son los titulares de Crónica. Es muy bueno eso que mandaste hoy. Es muy bueno. ¿Te gustó? Sí, sí. Acuérdeme, yo no lo vi, ¿qué es? Sí, sí, lo del cementerio de la recoleta. Pero ¿cómo te lo produce? De cualquier cosa te lo produce de una manera... Sí, tipo catástrofe siempre. Sí, sí, espectacular. El tono de voz de los periodistas es una obra más... Bueno, ese es el sabor crónica. Sí, sí. Y llega a un alcance a nivel nacional, obviamente, ¿no? Crónica se ve en todas las provincias, en todos lados. Ahora, el tema es verdaderamente esto que lo tratamos así, que tiene una gravedad mayúscula, es ¿qué pasará esto dentro de 15 o 20 años, no? Sí, yo creo que ahí está el pero. Porque recién arrancó. Exacto. Esto nos llega a 15 o 20 años. Ah, bueno, bueno. Eso está bueno. No, no, no. ¿Cómo es eso? No, yo creo que esto tiene muy corto recorrido. Están acelerando los tiempos a propósito. Los temas se tiran sobre el mercado. Ahora, para ponerlo en claro, mandar a un par de perejiles a inmolarse eventualmente y quedar presos, lo hace gobiernos, servicios y demás desde tiempos inmemoriales. Sí, lógicamente. Entonces, convencer a un par de personas que son luchadores de la libertad se hace desde época y básicamente hacer atentados de falsa bandera se hace hasta hace mil años. Entonces, en realidad, yo podría decir, dentro de muy poco, que la Argentina es inviable y tendría que ser sectorizada, que tendría que ser por regiones, tendría que ser regionalizada. ¿Por qué no? Es más gobernable. Entonces, a lo que quiero decir es, tenemos que despertarnos porque los fenómenos nos estamos quedando en patologías, en temas, en delitos, y no estamos viendo cuál es el objetivo de este programa. Cómo el delito es el emergente de movimientos sociales, culturales, geopolíticos, y que todo eso es uno solo. No son materias diferentes que cursan en compartimientos estancos. El mismo sujeto que hace una cosa está haciendo otra. Ya la novela Asterix mostraba a Bruto que no era tan bruto asesinándolo a César. Es decir, Bruto se llamaba Bruto. Pero, digamos, en toda la humanidad ha sido así. Y que de golpe yo pueda decir, hablando de eso, que es complicadísimo que existe la literatura universal, porque, por ejemplo, Othello es un moro y es estigmatizante. Poner a un moro como un humano celoso, te borra de un plumazo todos los dramas shakespearianos. Y vos podés decir cualquier cosa. Con este nivel ya podés decir cualquier cosa. Verdaderamente podés decir cualquier cosa. La moneda de Falcón, hoy de paso le metieron la bomba, pero las noticias eran lo pedazo de HDP que había sido. Grosso modo. Como para que los que no... Falcón. Claro. Sí. La noticia de grosso modo dejaba, y que el anarquista, que bueno, finalmente, y que encima lo indulta Hipólito Yrigoyen. Si se leía las noticias por segunda vez decís, bueno, y grosso modo el anarquista hizo un bien a la humanidad. Y lo indultó un presidente. Y lo indultó un presidente histórico y demás. Entonces, a ver, tan mal no está. Totalmente. Y eso tiene un mensaje, lógico. A eso voy. Estás legitimando. Sí. Sí. Igual estas semanas a mí me impresionó algo, a mi manera de ver las cosas, peor. A ver. Que hay partes de padres que consienten a que los hijos vayan a estudiar un idioma inglés a nuestras Islas Malvinas. A ver, ¿cómo fue eso? Me parece reprochable, me parece verdaderamente vergonzoso que vayan chicos argentinos a estudiar en nuestras Islas Malvinas. Esas noticias verdaderamente no salen. Y esto es una lavada de cabeza total. Vas a un país extranjero a estudiar un idioma. A nuestras Islas Malvinas es una vergüenza. Verdaderamente es una vergüenza. Esa noticia tendría que ser tomada por todos los medios. Pero perdón, yo quiero aclarar para la gente que nos escucha, y ahí me engancho con algo que me pasó en primera persona. ¿Cómo la cuestión es confundirlo? Porque vos no estás diciendo, de hecho no lo haces así con tu hija, vos no estás diciendo que no tienen que estudiar. Tampoco estás diciendo que no tienen que estudiar en un país extranjero. Porque obviamente, realmente a mí portugués, para los portugués brasileños, los portugués me van a insultar. Pero brasilero, la verdad, me produce muchísimo placer intentar aprenderlo en Brasil. Ahora, el problema es que en un territorio en disputa, creo que en realidad pertenece a la Argentina. No hay duda. Vos, tu queja es esa, aclarála. Totalmente. Porque en definitiva es esa. Yo fui a estudiar italiano a Italia, a Roma, tres semanas. No, pero aparte irías a Inglaterra a estudiar inglés. A Inglaterra a estudiar inglés, por supuesto, lo considero que es un país extranjero, pero en las Islas Malvinas no. Ahí está. Bajo ningún punto de vista. Esa noticia salió chiquitita, cortita y milimétrica. Es más, si la googleás, no sé si la encontrás. Esa noticia no es grave, es gravísima. Eso hay alguien que la arma, que es un plan perfecto, estratégicamente, geopolíticamente está bárbaro. Ahora, estos padres argentinos que permiten eso, ¿no? Total repudio. Bueno, básicamente, creo que el tema, y un poco vamos a ir al cierre con eso, es cómo se está dando el tema de irnos confundiendo. Y cómo en la confusión se nos está en el miedo, como forma de que solamente podamos pensar en una supervivencia e individual. Con que no me maten hoy, listo, ya está fe, ya gané. Entonces, evidentemente, hay poco espacio para pensar. Solo por hoy, como dice el alcoholismo. Claro, solo por hoy y solo yo. Claro. Y solo yo. Entonces, a ver, eso creo que es el tema. A ver, un par de noticias que no quiero dejar pasar por la fecha. En realidad, empezó el juicio del Chapo Guzmán en Estados Unidos, el mayor narcotraficante del mundo, después de Pablo Escobar. Y en realidad, tiene que ver con que, algo que hablábamos, y vamos a hablar, vos, Amparo, trajiste un tema de, pero no tenemos tiempo, sobre el juicio por jurados. Y cómo los jurados con custodio y demás, cinco tuvieron que renunciar por temor a su vida. Uno tuvo un ataque de pánico. Todo esto pasa bajo medidas de seguridad extremas. Y todos tienen, perdóname, custodios. Yo por eso lo que le decía, todos con custodios. El otro, volvemos a cómo, y todo tiene que ver con esto, una abogada argentina, pero que hace tiempo atendía a narcos y fue asesinada en Paraguay. Y cómo, de alguna manera, el tema de la violencia va tomando diferentes formas para irse apropiando de nuestras mentes. Porque en realidad, el trabajo es, empezamos del Eros, obviamente, toda esta parte ha sido del Tánatos. Y bueno, vamos a ir viendo. Vamos a un tema musical y ya nos despedimos. Vamos a ir viendo. Bueno, nos vamos despidiendo. Pero, básicamente, la idea de invitarlos hoy a comunicarse con nosotros era esa, ¿no? Volver a retomar la idea original de estos encuentros en los cuales los invitamos tal cual el primer día que vinimos acá. Y estamos muy contentos a Conexión Abierta. Hoy nos enteramos, inclusive, que tiene una aplicación para Android, que la buscan y van a poder escuchar en cualquier plataforma. Es decir, en la tablet, en el teléfono, y la escuchan perfectamente bien. Obviamente, también, en www.conexiónabierta.com.ar y al día siguiente, si quieren, nos encuentran tanto en la página como en nuestro canal de YouTube. Se informan con nosotros en Twitter, como le dijimos, arroba bar el crimen. Y intentando que no se me mezclen los programas, ya que empezamos otro y por eso la cara espera. Pero, bueno, esto. Invitarlos a charlar con nosotros, a pensar, a ver si, de alguna manera, pensando juntos, nos oponemos y volvemos a la parte, como se intenta cerrar este programa, que es la parte del derecho a la vida, el derecho a la felicidad. Y, bueno, que no vivamos en esta sociedad en la cual los delitos se han transformado prácticamente en una película. Nosotros vamos a, por último, estar pidiéndome, contarles que el martes 27 de noviembre, a las 2 y media de la tarde, el Colegio Magistrado de Quilmes, al ver el 777, vamos a estar hablando de criminales famosos y medios, la fascinación social por la justicia. Bueno, chao. Nos despedimos y nos vemos la semana que viene acá en Bar el Crimen. Comienzo de espacio publicitario, en conexión abierta. Este medio está asociado a Cademad, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. Todos los contenidos, todos tus sonidos. Conexión Abierta, la radio de la Universidad Abierta Interamericana. En conexión abierta, transmitimos las 24 horas a través de fibra óptica, utilizando el sistema streaming de audio y video. Sí, ingresando en nuestra web, podés ver en vivo tu programa favorito en tu PC, tablet, iPad y por las 3 plataformas de celular, Android, Apple y BlackBerry. Conexión Abierta, una nueva forma de escuchar la radio y es donde vos estás. No te pierdas los jueves a las 23, dejalo ahí, con la conducción de Vivian Gannam y Oscar Paz. Mucho humor, espectáculos y entrevistas. Dejalo ahí, por Radio Conexión Abierta, donde vos estás.